¡Santino! ¡Las Vegas! Parece Porto, Porto Clarito, mira. ¡Salud! Bien rellenita, el relleno es bastante grueso. Un gol de media cancha hasta la mañana. Ok, muy buenos días todos. Feliz domingo. Estamos aquí en la cocina con mi papá, Daniel. Hemos planeado otra gran cocinada. Hoy vamos a estar viajando a Italia. Aquí en la cocina. Sí, otro día aburrido, metidos en casa, en cuarentena, afuera, a pesar de que ya no está tan frío, pero está, el tiempo no se arregla. Esta primavera me parece que, parece otoño, ¿no? Ha sido larga y gris. Y fría. No sale el sol. Fría, gris, lluvia, hielo, nieve, nos tiró todo. O sea que estamos medio aburridón y hemos decidido ponernos a cocinar algo. Ajá. Así ustedes también, en familia, cuando están así medio aburridos, pónganse en a cocinar, que con eso nunca van a quedar mal. Ya, así que el plan hoy, vamos a hacer dos lasañas. Dos lasañas, sí. Dos, porque una no es suficiente, sino la comida desaparece en un día. Queremos que quede. Vamos a hacer una de carne, la otra va a ser una vegetariana, para aquellos que piden algo vegetariano en el menú, ahí tienen, vamos a hacer una para los, para los herbívoros. Yo soy carnívoro, así que le voy a sacudir a esta con ganas. Lo voy a probar de las dos. Salen, salen ambas muy bien. Ya. Son muy ricas. Tenemos un par de vinachos para tomar. Ya. Dos amigos. Ahí los tenemos. Y también vamos a preparar un postre hoy día. Sí. Hemos planeado. Basta preparar. Yo voy a preparar. Yo voy a preparar el postre. Ok. El tiramisú. Ya. Ok. Así que va a ser una linda comida. Sí. Y esperemos que todo salga bien. Sí, son recién las once y media, así que vamos a estar comiendo un poquitito tarde, pero en el interín vamos a mostrarles cómo se prepara todo esto. Ajá. Y así se animan y lo hacen ustedes también. Manos a la obra. Va. Ok, vamos a abrir la primera botella, la italiana. Esta uva se llama Primitivo. Primitivo. Que es el equivalente de un Zelfandel en California. Es una uva negra. Y. Bien. Bien. Bien pesado este vino especial para la pasta. Así que. Ahí va. Ah, la flota. You know what? I have my problem here. Oh. You want me too? Oh. Todavía ando mal de la muñeca y no puedo. No puedo ni abrir una botella de vino. Me había morir de sed si esto no se cura pronto. En donde la quieren esta. Acá. Ahí va. Ok. Vamos a decantarla un poco, vamos a oxigenarla un poco. Oh. Entonces, hemos abierto nuestra segunda botella de vino. ¿No? Es un trousseau nouveau. Ajá. Esta uva. Ya, es una uva que originó en Francia, en este de Francia. Pero estos días la plantan mucho en Portugal para hacer Porto. Sí. El vino Porto, famoso de los portugueses. Muy famoso y dulce. La usan. Desde Patagonia. Ya, pero este viene de Patagonia. Sí. Qué raro, ¿no? Que allá lo estén plantando también. Ya. Y un color muy distinto, es casi rosado, ¿no? Sí. Bien clarito. Es bien claro el color que tiene, bien, bien light. Lo vamos a dejar respirar ahí un rato. Sí. Y después no vamos a cometer el mismo error que la última vez. Vamos a tomarnos un vasito de entrada, ¿vieron? Para poder cocinar con espíritu. Ajá. Eso de ponerse a cocinar y no tener nada con que mojarse el garguero, nada, conmigo no va. Así que sí, los vamos a dejar ahí unos veinte minutos, media horita. Ya. Y mira, mira qué color raro que tiene, ¿eh? Ustedes lo ven a través de la jarra. Tiene un color que es prácticamente, parece un rosé. Así que bueno, vamos a empezar con la cocinada. Vamos, a la cocina. Ok, entonces mi trabajo hoy día es preparar la salsa blanca para las lasañas. Anoche estuve practicando, tenía ganas de comer pasta, así que me hice una salsa blanca y me salió bastante bien. Así que vamos a usar esa receta que pide una taza de leche, dos cucharadas de mantequilla, dos cucharadas de harina, un poquito de no sé cómo le dicen en español. No es, no es moscada. Un poquito de pimienta, sal, y sí, es una receta bastante simple. Así que tendría que salir, mi amor. Entonces ahora vamos a empezar a hacer la salsa, aceite de oliva, cebolla y ajo. Lo vamos a hacer aquí, pero no va a ser suficientemente grande. Fuego medio, ¿ok? No lo pongan al máximo. Fuego medio que la cebolla se se ablande, quede cristalina, como transparente, ¿eh? No quieren que quede marrón quemada esta. Estamos todos llorisqueando porque la cebolla fue bastante picante, ¿eh? Y el ajo también, esta vez este ajo lo sentí un un buen patear. Así que estamos todos lagrimeando. Ok, yo la había puesto en máximo hasta que agarre la temperatura que necesito. Ahora al medio. Ok, ahora en unos momentos ya voy a empezar a agregar la harina a mi salsa blanca, mi crema blanca, para que empiece a espesarse. Y si, mis ojos están que me arden, no sé si se ven rojos en frente de la cámara o no, pero una cebola bastante fuerte. Ahora le vamos a agregar la carne, ¿sí? ¿Qué tengo aquí? Carne molida, ¿sí? Y siempre me gusta ponerle un poco de carne para salchicha, para chorizo. Esta la venden aquí ya preparada para hacer el embutido, digamos, el relleno del chorizo, y le da un sabor particular, bien bueno. Ok, entonces, ahora se trata de freír la carne. Ok, para que agarre ese ese gustito frito, porque si la metemos directamente en la salsa de tomate, se hierve, y no tiene gusto. Ok, a Samuel también le han dado un trabajo aquí en la cocina. Para mí preparando espinaca. Ya, tiene que quitarle las hojitas, o no, los tallos, tiene que quitarle los tallos estos a la espinaca. Sí. Después tenemos que lavar y picar, eso es solo para la lasaña vegetariana. Sí. Para mí lasaña es favorito plato. Cuando eras adolescente. Exactamente. La lasaña era una de tus comidas favoritas. Sí. Y las otras que eran. Todos, cuatro platos. Uh-huh. Pizza, lasaña, ah, carne en barbecue, carne de barbecue. 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 Exactamente. Y. Spaghetti. Ok, y de postre. Postre. Cheesecake, tortita de queso. Uh-huh. Aquí lo tenemos a Togi, durmiendo en la cocina, mientras nosotros cocinamos. Oh, que vio, habrá visto una ardida. ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando, familia? Oh, tengo sueño. Es un día domingo, tranquilo. Voy a dormir. Ahora un poquito de vino tinto. Ese fue un vino que compramos, otro desastre que no pudimos tomar. Para que nosotros no lo podamos digerir, imagínense lo que debe ser eso, ¿no es cierto? Sal y pimienta. Pimienta fresca siempre. Tomate. Siempre con un poquito de agua, lavando lo que queda abajo para que no se pierda, que es bastante, ¿ah? Sí. Ok. Azúcar, una cucharada sopera, para matar un poco la acidez del tomate. Como no encontramos fresca, le vamos a poner en pasta. Esta ya viene picada. Unas dos cucharas, más o menos. Tocucci. 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 Gente, cuando yo cocino una salsa para lo que sea, no puedo dejar pasar la oportunidad y me convierto en clemenza. ¿Se acuerdan del padrino cuando el gordito estaba haciendo la salsa para todos los soldados que estaban ahí en el apartamento preparándose para la batalla que iba a venir? ¿Y qué hizo? ¿Se acuerdan? Ahí está. La mejor parte es hacer una salsa. Moccar el pancito en el burro. En italiano, esta es una belleza. Ha usado un sugo... ...perfetto. La, 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 la. Hay la potencia dentro. Si senti, si senti el sabor. I'll make you an offer, you cannot refuse. No, nunca he visto la película. We never saw the movie, The Godfather. Yeah, that's Marlon Brando. Marlon Brando. I don't get all the jokes because I've never seen it. Santino, you gotta go to Las Vegas. I'm making my new freaking new reviews. Vamos a probar los vinos. Sí, vamos a ver qué tal salió esta selección. Ajá. Pero este nos tiene intrigado, que va a ser este. Era el, ¿cómo se llamaba? Este, la mira, el trousseau nouveau, ¿ok? Miren el color. Parece Porto, Porto Clarito, mira. Yeah, wow. Tal vez este sea nuestro vino de postre, ¿eh? No, no creo que tenga gusto a Porto esto. No puede ser. Salud. 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 El trousseau nouveau. Uh, tiene olorcito dulce. Sí. Esto parece Porto. Tiene un olorcito particular. No, no tiene, no tiene sabor. Pero no es dulzón. No. Muy distinto. Tiene aroma de dulzón, pero cuando uno lo prueba es una sorpresa. Sí. Wow. Algo totalmente distinto. No. Ya. Pero me gusta, es rico. Se lo siente bien picante. Ajá. Sí, sentí como pica. Ya. Atrás de la, al final de la lengua, en el paladar, cuando uno lo bebe, se siente como, no me gusta decir esto, pero como pimentado, ¿no? Oh. Oh. Que se escapó de esta boca. Alimentado. Anda. No, sí, pero tiene un, tiene un picor, un picor raro. Para mí no sería un vino ni para un asado, ni para una pasta. No. Ni para nada de eso, es un vino muy, muy suave, digamos, ¿no? Tal es para pollo o pescado, una carne blanca. Sí, ¿será que nosotros ya estamos acostumbrados a darle duro al, a la uva, vieron, Malbec, Carlinet Sauvignon, ese tipo de vinos, y esto nos nos descoloca un poco, es un vinito medio como, si ustedes ven el color que tiene, fíjense, parece vino con, cuando le echa soda uno al vino, pero bueno, es otro tipo de, de varietal, así que. Ya, probando algo nuevo, experimentando, ¿no? Ahora. Vamos a probar el otro. Vamos a probar el otro. Primitivo. El primitivo que es el. Salud. Salud. A ver. Ah, este ya se lo siente más. Más vino, ¿vieron? Vino con cuerpo. Oh. Bien agradable, ¿no? Este sí está como para tomárselo con la lasaña, ¿no? Y si tengo que encontrarle el aroma, yo diría de mermelada, moras, cerezas, algo así. Mermelada de durazno, quiere que te diga. No es durazno, no. Una mermelada de frutos de bosque. Se deja tomar. Ya. Muy bien. Muy bien. La salsa ya están listas, ¿sí? Ahora vamos a hablar un poco sobre los fideos, la lasaña en sí. Hay tres formas que ustedes pueden utilizar para hacer este esta comida. Están aquellos, los tradicionales que hacen el fideo en casa. Que amasan y lo preparan y lo cortan y lo hacen en forma de lasaña. Después está la que viene comprada. ¿Sí? La que viene comprada hay dos variedades. Está una que tiene que hervirse quince, veinte minutos antes de armar la lasaña. Y después está la última que ha salido en el mercado, que es la que viene lista para el horno. Que no requiere cocinado previo. O sea que se arma y se manda de cabeza al horno. Pero igualmente a nosotros esta nos gusta remojarla un poquitito. Para que la pasta se vaya como ablandando un poco. Ahí la tenemos, ¿ven? Fíjense. Ahí está remojándose. Un poquito en agua. Más o menos la pueden remojar unos cinco minutos. La que tienen que cocinarla o hervirla. Por supuesto no hay que remojarla porque ya va a estar blanda cuando salga. Y la vayan a meter al horno. Entonces esas son las tres más o menos más populares formas de poder hacer esto. Y mucha gente va por esta, la más sencilla. Ya viene todo listo, pum, se remoja un poco. Se arma la lasaña y se mete al horno y ya se acabó el problema. Pero están las abuelas y aquellos que tienen las recetas de la tatarabuela que la hacen en casa. Bueno, cada uno con su cosa. Igualmente hay cien mil formas distintas de hacer lasañas. En lo que se refiere al relleno. Por eso nosotros hacemos la que nos gusta a nosotros particularmente. Ustedes en su casa pueden ponerle lo que quieran y como quieran. Así que sí, ahora vamos a empezar con el armado, ¿ok? Entonces, antes de empezar, me gusta darle una cepillada con una pinceleada con aceite de oliva a toda la, a todo el recipiente que vamos a usar porque no hay nada peor que se pegue la lasaña y después de tanto trabajo uno no puede disfrutar una linda porción, digamos, ¿no? Entonces, ahora vamos a empezar a sacar los fideos que pusimos a remojar cinco minutos. Ahora para la otra capa de de salsa usamos uno de estos para que no vaya mucho líquido, que vaya más la carne, ¿no? ¿Cómo te llamas vos? Clemenza. Clemenza. Se está comiendo toda la salsa, Clemenza. Clemenza. Ahora le ponemos la mozzarella. Para la lasaña, cuando usen la mozzarella, traten de buscar la mejor calidad que puedan conseguir. Esto es lo que realmente va a ser la diferencia entre una lasaña yupi o una lasaña. No traten de ahorrarse plata en el tema del queso porque ahí ahí es donde está la verdad de la milanesa, ¿ok? Entonces, arriba de esto, parmellano. Lo mismo que hicimos así antes, otra vez el queso mozzarella. Lo mismo que hicimos así antes, otra vez el queso mozzarella. La última capa la cubrimos con crema blanca, ¿ok? Y arriba de eso un poco de queso parmesano. Con el queso parmesano es lo mismo. No, no traten de ahorrar en un queso baratieri porque esto es lo que realmente le da la terminación. Ahora la lasaña ya está armada, va al horno, una hora, trescientos cincuenta Fahrenheit, y tiene que ir tapado con aluminio. Si no lo tapan, se les va a quemar todo arriba y no se cocina en el centro. O sea que mientras esté en el horno, siempre tapadita. La sacan con el aluminio arriba. A ver. No se olviden de ese. Que después, si no, la meten al horno, se van a jugar al truco, a tomar unos vinos, a charlar con los amigos y se les quema la lasaña. Pongan un timer para que les avise, ¿ok? A no ser que quieran estar una horita en la cocina sentados ahí. Vamos a empezar a armar la vegetariana, aceite de oliva en la sartén, para freír todas las verduritas que vamos a utilizar, que van a ser ajo y cebolla, por supuesto, tenemos zucchini, tenemos pimientos rojos, y tenemos zanahoria. La zanahoria la cortamos para que sea más rápido, con el pelapapa, ¿vieron? Cuando uno está pelando la cáscara de una papa o de una zanahoria, bueno, la zanahoria la cortamos toda con el pelapapas, que salgan bien finitas, sal, pimienta, y después es cuestión de armar la lasaña. Hongos, zucchini, pimientos rojos, zanahoria, cebolla, y ajo, y después tenemos todavía la espinaca. Entonces, ahora vamos a armar la la herbívora, ¿no? La lasaña vegetariana. Sí, a la le pusimos una capita de aceite de oliva, finita, solamente para que no se pegue, ¿ok? Acá tenemos los ingredientes y vamos a empezar. La salsa de tomate la hicimos sin carne. Es salsa pura esta. Ahora los fideos, como en la otra lasaña, ya les expliqué, se están suavizando un poquito en el agua, ¿ok? Ahora los vamos a a poner. Los vegetales... Mixtos. Mixtos. No te escapes que vos vas a venir acá también. Ahora y salsa blanca y parmesano. Ahora le vamos a poner un ingrediente un poquito especial que es pesto, con pesto hecho de albahaca. en la última capa, ¿ok? Para que le des, mmmm. para que le des, mmmm. ¡Suscríbete al canal! Ya están empezando a comer antes de que me sienten la mesa, bien apurados. No esperamos nosotros. A ver, estamos empezando con la lasaña de carne, la otra sigue en el horno. Sí. Acaba de entrar al horno. Está bien cremosa con mucho queso. Sí. Está caliente también. Uh, hierve esto. Sí. Salió bien buena, wow. Sí. Bien rellenita, el relleno es bastante grueso. Un gol de media cancha esta lasaña. Se las recomiendo, si pueden hacerla, es fácil, y ahora que llega el invierno, por allá en el, en el sur de América. Sí. Es un buen plato para comerse un día frío, con un buen. Está fácil, pero delicioso. Sí. Oh, la dolce vita. Valió la espera, ¿no? Porque ¿a qué hora estamos almorzando? ¿Alguien tiene el reloj? Oh, tengo hambre. Tres de la tarde. Sí, exactamente. Nada por desayuno. No. Solamente a jugo, jugo de verduras y frutas. Ajá. Todos. Ajá. Y vino. Y vino. Todos. Se mamó. Bueno, nosotros dos, Samuel y yo, ya terminamos. Ah, mi papá también, miren, todos al mismo tiempo. Ok, ahí se fue la primera lasaña de carne. Ahora, mientras se cocina la segunda, yo voy a empezar a preparar el postre, el tiramisú. Mi mamá me va a ayudar. Como algunos se deben acordar, cuando intenté hornear pan, no me salió muy bien. Así que veremos qué pasa con este postre, pero se supone que es una receta fácil. Es el momento para brillar. Ok. Dos fallas seguidas, no se acepta. Me he hecho en el programa. Así que tiene que salir un postre número uno. La otra lasaña todavía está en el horno. Ajá. Y esta salió. Buah. Qué barbaridad de lasaña. Se siente el gustito al al queso parmesano arriba. Ajá. Por eso les digo, usen queso de muy buena calidad para hacer este plato. Y tan simple, una vez que la salsa ya está hecha, es cuestión de armar como quien pone ladrillos, nada más. Lo puede hacer cualquiera este plato. Ajá. Así que ahora que se les viene el invierno en el hemisferio sur, pónganse en hacer una lasaña de estas, que no se van a arrepentir. Y por supuesto, no se olviden de esta, no se van a arrepentir. Venoles. Salute. Venoles. Salute. Venoles. Salute. Música Oh, I got a wet nose on my lips. It's real wet. Thank you Toby. Okay, now we're trying the vegetarian lasagna. Vegetariana, unas cuantas horas han pasado, yo preparé un postre, esto se cocinó una hora, Samuel desapareció al sótano, se hizo una siesta, mi papá, no sé, habrá dormido, habrá dormido o no, no sé. Estaba dormido en el computador, estaba, ¿qué estamos hablando? En español, en español, todos están, creo que dormidos y no saben en qué idioma están hablando, pero esta vegetariana ha salido muy buena, tiene una capa que es solo espinaca con cebolla y ajo, y la otra capa es una mezcla de hongos, morrones, zanahorias, zucchini, pero salió riquísima. Muy buena. Ajá. La verdad. Ajá. Distintos, ¿eh? Ajá. Yo digo que está igual de rico que la lasaña de carne. Sí. Ay, el pesto, le pusimos pesto. Pesto. Ya, está bien condimentada. Tiene un sabor. Ajá. Súper particular, bien suavecita, ¿no? Se deja comer, yo no voy a comer otro pedazo. Ok. Suficiente comida por la familia, dos, tres días. Yo creo que sí, eso tendría que durar tres días. ¿Tres días? Ya, yo creo que sí. Sí. Ya está. Fue de tanto trabajo, disfrutémosla, ¿no? Ya. Estuvimos en la cocina el día entero. Y a ver, ¿qué hora es ahora? ¿Alguien tiene reloj? No. Cinco. Casi las seis, cuarto para las seis. No. Oh, ya, qué almuerzo es este. ¿Dónde está el día? Yeah, yeah. ¿Dónde está el día? Una fue almuerzo y esta es la cena. Ajá. Un bombazo puesto. Bombazo. Bombastic. 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 Entonces, aquí tenemos nuestro postre, el tiramisú, lo preparé con la ayuda de mi mamá. Se lo ve bien rico. Tiene tres capas, este es triple. OK. Vamos a ver. Vamos a ver. De pinta está bien. OK, vamos cortándolo. Vamos a ver lo que hay adentro. OK. Bueno, dicen que hay que refrigerarlo entre cuatro y veinticuatro horas, pero ¿quién va a esperar tanto tiempo? Yo creo que lo comemos así nomás. Ya, necesita más refrigeración. Ya, vamos a probar el sabor. No importa tanto la apariencia, porque si no, no lo llegamos a probar hoy. También la está oscureciendo afuera un poco, así que es el final del día. Oh, oh, oh. Ahí lo tienen. Gracias. Postre. Postre. Ya. A ver cómo salió mi postre. El sabor está, está bueno. Ya. Le falta un poco más de heladera. Ya. Nada más. Bueno, la receta decía entre cuatro y veinticuatro horas. Está muy rico. De postretía. Tiene que endurecer un poco más. Uh-huh. 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 Sí. De sabor está muy bueno. Sí. Perfecto. Mañana va a estar mejor una vez que endurezca un poquito más. Sí. Pero de sabor. Uh-huh. Lo sacó. Lo saqué. Exacto. Me gusta. Me alegro. Bueno, esa fue la comilona del día domingo. Ya terminamos el postre. Nuestro amigo acá nos está apurando. Es la hora de su salida. Ya vamos a ir. Así que está empezando a dorisquear. Como lo pueden escuchar. Gracias. Así que nos vamos a ir despidiendo. Ya sabemos. Ya nos apura. Sí. Ay, ok, ya. 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 Así que bueno, esperamos que hayan disfrutado este video. Si tienen, bueno, ahora sí tienen el tiempo en casa. Así que traten esta receta porque la lasaña y el postre también salió riquísimo. Muy bueno. Uh-huh. Muy rico. Y sí. Lo único que el postre hay que hacerlo el día anterior. Ya. La noche anterior. Para darle tiempo en la heladera, o sea que tienen tiempo de comerlo como postre. Uh-huh. Porque le faltó. Endurar un poquito. Endurar, ya. Sí. Y bueno, las lasañas fueron una hora cada una en el horno. O sea que ahí ya fueron dos horas más el postre, hace dos horas que estamos esperando que se enfríe, son cuatro horas, no fue tanto la cocinada. Es la espera para cada plato. Es la espera y la preparación fue toda rápido. Pero después viene la espera del tiempo de cocción y todo eso. Pero sí, salió un comilón, pero. Riquísimo. 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 Todos deliciosos. Todo. Todo, todo. Ya. Así que vamos a sacarlo a caminar a nuestro amigo. Uh-huh. Son las seis, estamos como dos horas atrasados con él. Sí. Y nos está recordando. Ya. Así que nos vamos. Sí. Bueno, nos despedimos. Sí, amigos, gracias por mirar. Ya. Y no se olviden. Suscríbanse. Campanita. Like. Y bastante comentario, así sabemos si están disfrutando o no están disfrutando. Y con tanto tiempo en las manos en este momento que nadie sabe qué hacer, pónganse en hacer unas ricas comiditas de estas, ¿ok? Hasta la próxima semana. Adiós. Chau. Chau, chau, chau. Música ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!